Y mientras esta es la realidad de México, adentro Claudia, pues pretende crear un mundo irreal, miren. Nosotros tenemos la idea de mantener el tratado, con pocas modificaciones, y este tratado pues iniciará su proceso de discusiones en el 2026. Vamos a esperar las elecciones de Estados Unidos, pero nuestra narrativa es, primero, nos complementamos, no competimos entre nosotros, somos el 30 por ciento del PIB mundial y esa complementariedad nos fortalece frente a otras regiones del mundo. Y al mismo tiempo permite que podamos seguir ampliándonos en una fortaleza continental. Digo, somos el 30 por ciento, no, no somos, querida. Estados Unidos, a nosotros nos toca un cachito porque el mundo avanza y nosotros nos quedamos a la saga. Vamos a intentar. No, no vas a intentar, ya le diste en la madre. Pero bueno, según Marcelo, nuevamente con sus mentiras, dice que ya lograron 20 mil millones en nuevas inversiones. Los anuncios de inversión que hoy tuvimos rebasan los 20 mil millones de dólares. Los anuncios de inversión que hoy se hicieron en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los más importantes lo hizo Sara, por eso va a tener uso de la palabra en un momento más. También estuvo Royal Caribbean sobre una inversión muy grande que van a hacer en Majahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6 mil millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10 mil 400 millones de dólares. Entonces fue un muy buen diálogo que también se traduce en inversiones. Sí, yo los quiero ver primero, Marcelo. Quiero que se concreten, porque así dijeron de Tesla y así dijeron de cuántos han dicho. Eso es lo que dice Marcelo. Honestamente, de lo que dices, Marcelo, no te creo ni la mitad, man.